Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos otro lunes más al canal del Búho entre Libros, con la sección Un libro en un minuto. Y hoy vengo a hablaros del autor del 2017 novela negra, aunque más que autor es autora, Eva García Saen Durturi. Y vengo a hablaros de su última novela, Los ritos del agua. Con los ritos del agua, Eva García Saen Durturi ha conseguido ser el novelista español que más ha vendido novela negra en lo que va de 2017. Y este verano además ha sido espectacular, no solamente por los ritos del agua, sino también por las ventas que ha arrastrado de su novela anterior, de la que es continuación, El silencio de la ciudad blanca. Una novela que tiene un gran protagonista que es el craque. Y en esta segunda parte, en los ritos del agua, lo que hace Eva es volver a sus orígenes, que sepamos por qué le llamaban al craque. Va a su juventud, porque los hechos de su juventud van a conllevar un extraño caso que va a tener que resolver. Ya no va a ser Vitoria única y exclusivamente el paisaje en el que transcurre la novela, sino que nos vamos a mover por la zona norte de España, nos vamos a mover por toda Cantabria. En una novela que también es muy interesante, en la que tiene su toque de novela histórica, como todas las novelas de Eva concretamente nos habla de un cántaro muy antiguo en el que se practicaban los ritos del agua, que es el que da título a esta novela. No os lo perdáis, los ritos del agua. Conoced a esta autora. Bueno, eso espero, que os animéis, que además de los ritos del agua tenéis más novelas de esta autora que seguro que os van a gustar. Nos vemos. Hasta pronto y gracias por estar ahí. ¡Gracias!